Austria, Alemania, Costa Rica, Camerún. Hasta el momento ya decimos, Portugal y España, los dos únicos selecciones que han ganado sus dos partidos precedentes. Iván de la Peña y gol de España. Gol de Echeverría. España se adelanta en el marcador a los 10 minutos de partido. Tercer gol para Echeverría en este Mundial. Consiguió dos en la primera jornada frente a Burundi. Y hoy vuelve a marcar el jugador más joven en primera división, perteneciente a la Real Sociedad. Ahí tienen el envío en profundidad para Mingo, que busca muy bien la línea de fondo. El rebote que favorece el centro para Iván de la Peña y Echeverría. Protestan fuera de juego los jugadores chilenos. No lo concedió así el señor Rebolledo, árbitro mexicano encargado. De dirigir este partido. Mingo, tocando para Michel. Deja este para Iván de la Peña. No hay fuera de juego. La situación de Michel es correcta. Echeverría y gol. Gol de Echeverría a los 13 minutos de partido. Nuevo tanto del jugador de la Real que amplía su cuenta. Cuatro y se convierte en el máximo goleador del equipo español. Tan solo tres minutos después del primer tanto, el jugador de la Real aumenta su cuenta. Ahí pueden ver al jugador del Rayo Vallecano, Michel. Enviando el centro para Echeverría. Pedían fuera de juego nuevamente los chilenos. No lo interpretó así el señor Rebolledo. Iván de la Peña, Michel. Juega muy bien también el futbolista del Rayo. Y lástima que Raúl no pueda finalizar con acierto esa jugada. Iván de la Peña. Se desmarca a Mingo. Ahí le tienen. Raúl Ochoa. Y gol. Gol para España a los 20 minutos. Es ahora Raúl Ochoa, el jugador de Vivo Athletic. El que eleva el tercero en la cuenta para España. Primer tanto para Raúl Ochoa en este Mundial. Han marcado hasta el momento Raúl 2 en los partidos anteriores. Rouget también otros dos. Echeverría lleva ya cuatro. Morientes uno. Y Raúl Ochoa inaugura su cuenta goleadora. El tanto que llega a los 20 minutos de partido. España está dejando a Chile en la cuneta mucho antes de lo previsto. Goleadora con el lateral del Barcelona. Hoy, más en su demarcación natural, está cuajando un excelente partido. Cuando quien juega es Echeverría. Deja que la pelota salga Alberto Sánchez. Jugó ya Alberto Sánchez. Y gol. Nuevo gol para España que sube al marcador. El tanto de Michel. El gol del jugador del Rayo Vallecano cuando no habían... Cuando no se habían disputado ni tres minutos de este segundo tiempo. Aprovechó a España esa jugada. Sacó rápidamente a Alberto Sánchez y el envío fue rematado por Michel en el cuarto tanto de España. Ahí se aprovecha de la indecisión de Madrid. Está más listo Michel que el defensa chileno y consigue el cuarto. Una vez más la repetición sacó Alberto Sánchez para Echeverría. Y ahí van a ver cómo Michel anda más listo que el jugador. Y consigue el gol. Bajó frente a Burundi. Curiosamente después de... A continuación de la jugada de la expulsión de Iván de la Peña. Fruto de unos momentos de indecisión. Y otro frente a Japón. En propia puerta por una desgraciada jugada de Luis Martínez al saque de un córner. Cuando Rosenthal consigue el tanto para Chile. A los siete minutos del segundo tiempo. Rosenthal consigue el primer tanto para Chile. El hombre que ha conseguido los tres goles que Chile ha logrado en este Mundial. Uno contra Japón y dos contra Burundi. Consigue su cuarto tanto. Igualaría a Echeverría en la clasificación de máximos goleadores de este Mundial. Alberto Sánchez. Luis Martínez. Cordón. Hombre por hombre es muy superior a España el equipo chileno. Iván de la Peña. El que ha jugado para Michel. Va a llegar Raúl Ochoa. ¡Gol! El quinto para España y segundo para el jugador de Bilbao Atletic. A los 24 minutos del segundo tiempo. Raúl Ochoa que había conseguido el tercero. Se anota su segundo gol en este partido. La jugada muy bien llevada por Michel. Ahí lo tienen. Y Raúl Ochoa que conecta con precisión el centro del jugador del rayo vallecano. Iván de la Peña. Una vez más la repetición. Preciso el envío de Michel. Que a su vez ha sido el que ha conseguido el cuarto. Y juega ya. Cortó Michel. Juega sin embargo Madrid. Se fue muy bien Madrid de Michel. A punto de conectar el remate tape. ¡Poli! Gol para Chile. Gol para Chile a los 31 minutos del segundo tiempo. El jugador más destacado del conjunto chileno. Habitual defensa libre. Hombre más retrasado que lleva prácticamente desde el final de la primera parte. En funciones de mediocampista y ahora de delantero. Consigue el segundo tanto para Chile. El primero que consigue Chile en este Mundial que no ha sido marcado por Rosenthal. Ha marcado cinco goles. Cuatro los ha marcado Rosenthal. Uno Poli. Ahí pueden ver la posición. Pelota que rebota a Poli. No llega a cordón. Y está más rápido y más contundente. Estuvo muy atento Gorka ahí para resolver esa situación. Iván de la Peña. Y penalti. Será penalti. Segundo penalti que le piten a España en este Mundial. Pero se lo señalaron en el encuentro con Tapurunt. Concido sobre Toni. Lo lanzó Rupi. Concido tanto. Salas ha visto tarjeta amarilla por esta acción. Y no ofrece ninguna duda. Se había ido a Echeverría. Lo va a tirar Iván de la Peña. Minutos del segundo tiempo. No habrá mucho en el encuentro. Porque ya se ha clasificado. Pero goles y juegos sí que lo ha sabido. Va a lanzar Iván de la Peña. Ahí está el jugador del Barça. Y gol para Iván de la Peña. Gol para España. Sexto tanto de la selección nacional juvenil. Este partido contra Chico. Haya forma tan peculiar de Iván de la Peña. De lanzar el penalti. Con el exterior del pie. Algo que ha prodigado durante todo el partido. Ahí lo tiene. Con el interior del pie derecho. Lo ha lanzado muy bien. De Fernández. Pero colectiva. Individualmente. El equipo español. Por cierto. Tal como nos informaba Paco Grande. Allí mismo en Catar. Cuenta entre los favoritos para ganar este Mundial Sub-20. Está siendo netamente superior. Ataque. Ahora. Y gol. A cargo de Chile. Ha sido Lobos. Con la pierna izquierda. Quien acorta el marcador. 6-3. Minuto 37. Del segundo tiempo. Y Lobos. Centrocampista. Organizador. Cerebro. De este equipo chileno. El que ha conseguido el tercer tanto. Con honra a Chile. Está salvando un resultado que se le había puesto complicado. Desde Torre España. Seguimos hablándoles. Mientras nuestros técnicos tratan de restablecer el sonido con el estadio Alali de Catar. Ocho minutos para el final del partido. España 6. Chile 3. La repetición del segundo tanto. Obra de Lobos. Que recibió el balón alto. De Rozental. De Rozental. De Rozental. Gracias.